¿Qué es el teorema de Tales? ¿O qué dice el teorema de Tales? Pues el teorema de Tales dice que si yo tengo dos rectas y las hago cortar por paralelas en estos dos triángulos no, es el... sí, es el 9 en estos dos triángulos que se forman se da la siguiente propiedad si esto es A, esto es B y esto es C y esto es A', esto es B' y esto es C' la relación que hay entre A' y A es la misma que la relación que hay entre B' y B y es la relación que hay entre C' y C y a esa fracción o al resultado de esa fracción se le llama la razón de semejanza entonces, ¿para qué nos puede servir? pues por ejemplo si tenemos dos triángulos semejantes por ejemplo, este y este ¿por qué son semejantes? porque yo puedo meter este dentro de este por ejemplo, aquí lo puedo meter pero es que aquí también lo podría meter y aquí también lo podría meter lo podría meter en cualquier esquina y me quedaría pegadito lo que coincide es que los ángulos son iguales en un triángulo los ángulos de dos triángulos semejantes son los tres iguales pues si yo tengo ese triángulo ¿qué puede ser? ¿qué puede ser ese triángulo? no sé venga no, esto es la cabeza de un robot de los separatistas de de Star Wars si esto mide cuánto puede medir la cabeza 40 centímetros que esto mide yo que sé 20 centímetros y esto mide 50 centímetros si yo tengo un robot igual mucho más grande donde esto mide por ejemplo 200 centímetros yo puedo calcular cuánto tiene que medir esto y cuánto tiene que medir esto ¿cómo? aplicando el teorema de Tales yo puedo decir que 200 es a 40 ¿cómo? a esto le vamos a llamar B' y C' como B' es a 20 B' me queda que es 200 por 20 partido 40 100 centímetros por ejemplo y luego puedo decir que 200 es a 40 como C' es a 50 y me da 250 o sea que esto mide 100 y esto mide 250 ¿cuál es la razón de semejanza entre las dos figuras? o entre los lados de las figuras 200 entre 40 es 5 esta figura es 5 veces más grande que la otra en el lado se tiene que dar también que los otros lados tienen que dar lo mismo 100 entre 20 tiene que ser 5 y 250 entre 50 tiene que ser 5 son semejantes te pueden preguntar también estas dos figuras son semejantes pues hay que dividir los lados que sepas y si dan lo mismo son semejantes y si no pues no fácil ¿no?